Ah, mi amor, mi amor, cuando me dio borracho. Ya, ya lo veo. Es que, es que me reí muchísimo, te lo juro, hace mucho que no me reía tanto. Ellos también se rieron mucho, ¿no? Sí, se rieron mucho, pero de ti. No, conmigo. ¿Eso crees? Ah, mi amor. Oye, mi amor. Quiero que me dejas cositas. No me apetece. Mi amor, hazme cosas. ¿Ese no es el que sabía como raro la vez pasada? No, ¿estaba rico? Acuérdate que esta de todos son una más de ti. O bebederos, 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 pero no de agua. O sea, bebederos de vino, de pesquitos, ¿verdad? O fondue, o bebederos de fondue, ¿sí? Sí, claro, de chocolate. No, de chocolate no. O sea, como de queso. No, no sé, una escalera gigante donde poner las fotos de Hugo y yo de cada año que hemos estado juntos. No, 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 no. Oye, en serio, ¿cuántos años llevan? Ya casi ocho. Diez. 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 ¿Qué está pasando? He conocido a alguien. Quería contártelo, pero no sabía cómo. ¿Qué estás diciendo? No es solo sexo, ¿verdad? ¿Entonces? Hugo. Veme los ojos. Hugo, veme. Hugo. Yo te amo. Te amo mucho. Lo sé. Me gustaría saber qué hacer, pero no sé qué. Y de una cosa no me va a ser. Y de que no te vas a ir y que no me vas a dejar. Y de que no me vas a dejar. ¿Qué te vas a dejar aquí conmigo? No puedo. Ojalá supiera qué hacer. Yo sí sé. ¿Estás confundido, Hugo? Es una cuestión de tiempo, nada más. Yo... Quiero que me hagas un favor. No sé si eso lo va a arreglar. Solo necesito que... que dejes de verlo y de hablar con él. Por dos semanas. Por favor. No puedo. Por favor. 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 Y sin dos semanas no cambia nada que es. Yo me voy. Me voy. Y así. Sin nada. Sin reclamos. Sin nada. Y así. Aquí. Hola. Hola. Mira lo que te hice. ¿Qué es? Es una tabla. Con un semanero de actividades que te organicé. Voy a dedicar cada día de la semana a hacer una actividad que te gusta. Hoy, por ejemplo, te toca masaje. ¿Ves que siempre me dices que no te quiero el masaje? Hoy te lo voy a dar. Mañana en la noche una cena romántica. Y así es como funciona. ¿Cómo ves? Está bien. Está bien. Ah, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.